¡Suscríbete! Y ya saben y así Pero pues bueno, como veo que no va a salir Dentro de mucho tiempo Unos cuantos mes, tal vez, no sé Entonces voy a hacer este tutorial por mientras Para las personas que quieran saber Cómo hacer texturas y cómo es que hice mi textura Y lo mejor de todo esto es que Es con un programa gratuito Totalmente gratuito que se llama Gimp Es como Photoshop Pero gratis Y pues más ligero, más fácil de De instalar, más fácil de usar De hecho es muy fácil Entonces se los voy a dejar en la descripción Como les digo es totalmente gratis Es el editor que usan generalmente la gente que usa Linux O Ubuntu, que es lo mismo Y bueno, primero que nada necesitamos Tomar una textura La textura que ustedes quieran Ahorita tenemos en mi carpeta Donde estoy trabajando la textura Tenemos algunas carpetas Que son la textura básicamente Por ejemplo es esta, la que creo que les compartí a ustedes Vamos a darle en Vamos a abrirla Con WinRat Y si se fijan Hay una carpeta llamada Assets Dentro Bueno, aquí es donde contiene todo Esta la tenemos que extraer Una vez extraída Vamos a tener esto Y donde tenemos que ir Para editar lo que son las texturas Es en imágenes Y donde dice Terrain Atlas Es esta Esa es la que vamos a abrir con Gimp Y bueno, ahí es donde Básicamente están todos los Los bloques principales Que ustedes ven en pantalla Ahorita vamos a ir más adelante A ver lo que son los menús y lo demás Pero primero que nada Aquí es lo Lo principal son los bloques Y es lo que está en el Terrain Atlas Como pueden ver aquí Pueden ver que tenemos aquí Va a ser también como un pequeño Mi tutorial de Gimp Porque nunca he hecho tutorial de Gimp Aquí tenemos lo que es la cajita de herramientas Vamos a ocupar lo que es la lupa Y vamos a hacer bastante zoom Bastante, bastante zoom Pueden ver que ahí es donde agregué el girasol Y todo esto Y bueno Una vez que estamos aquí con todo el zoom A tener muchas opciones diferentes Por ejemplo Tenemos lo que es el lápiz Que es el que Generalmente se usa para hacer pixel a pixel Ahorita se ven que se ve gigantesco Simplemente reducimos donde dice aquí En tamaño Vamos a reducirlo a un pixel Ahora si tendremos el lápiz de un pixel Como pueden ver ahí Y podemos pintar la textura Obviamente no va a ser esto Deshacer lápiz Deshacer lápiz Deshacer lápiz Con control z Deshacemos los cambios Que no queremos que estén Y bueno Primero que nada Ese es el programa que uso Mucha gente me va a decir Es que en Android Haz un tutorial en Android Si se puede en Android Pero queda muy feo No queda bien Y O sea no es lo mismo Quedanme que es mejor Solo en PC No sé Hay gente que como que le tienen miedo a las PCs No sé que tiene en contra de las PCs Pero Pero pues En si en Android se puede Pero no queda bien ¿Ok? Y por ejemplo Otra herramienta que me encanta Me usan en este En este tipo de casos Es el pincel Y logrando como unos 6 ¿Por qué? Porque tiene un poco más de Textura Por así decirlo Porque el lápiz Es un color solo Y si fijan El pincel Hace como que Más textura Hace el centro más oscuro Y las orillas más claras Lo cual hace que se vea Un poquito mejor A que si usara lápiz De ese tamaño Se verá más negro Si usara la brocha Se verá con más detalle Así es como le di un poco De detalle a lo que es la tierra Que me han dicho Que quieren que le dé más detalle Bueno estaría trabajando en eso Les digo que Tengo paralizado El progreso de esta textura Porque Necesito ver Cómo va a ser Las texturas en 0.9.0 Estoy esperándome Que salga esa versión Para continuar con la textura Ese es el por qué No he actualizado ¿Ok? Otra cosa que también Podrían hacer Si por ejemplo Quieren tomar bloques De otra textura Por ejemplo Tenemos aquí La de Spax Vamos a tomar Algunos bloques De imágenes Terrain Atlas Lo abrimos con Gimp Un tip que les doy Para hacer esto Es simplemente Vamos a abrirlo Vamos a darle Bastante zoom Y seleccionamos El bloque que nos guste Y en lo personal Vamos a ver Vamos a seleccionar El pasto Por así decirlo Con esta herramienta Que es la de selección De rectángulos Y Con cuidado Fíjense Tiene que hacer bastante zoom Tiene que fijarse Que seleccionen Exactamente El cuadro Que van a necesitar A ver Esperen Ahí Y Vamos a seleccionarlo Con cuidado Termina exactamente Aquí ¿Ok? Y le vamos a dar En donde dice Editar Copiar Vamos a nuestra textura Y le vamos al bloque De pasto Donde queremos Vamos a darle en pegar Ok Continuamos aquí En la de Spax Vamos a trabajar Con la de Spax Porque la ventana La ventana De mi textura Se cerró Por una extraña razón Y bueno Vamos a trabajar Aquí en lo que es En el Spax Vamos a darle En editar Copiar Editar Pegar Vamos a coger La herramienta De selección Que es aquí Y como pueden ver Ya tenemos Lo que es el bloque Podemos convertir El de nieve En más pasto Si queremos Obviamente no Pero Con esto Pueden copiarlo Y pegarlo Cualquier otra textura Como les digo Miren Vamos a darle En editar Copiar Vamos a pegarlo En mi textura Otra vez Es que No sé Por qué Razón O motivo Se me cerró Imágenes Terren atlas Y vamos a darle Bastante zoom Y vamos a pegarlo Donde está Mi bloque De tierra A ver Ahí está Y vamos a darle En Editar Pegar Ahí está Como pueden ver Se ve más grande Porque la textura Spax Es de más Creo que es de 32 bits Y la mía de 16 Pues se ve El doble grande Pero Para realizar Ese tipo de problemas Simplemente seleccionamos Lo que es esta herramienta Que está por aquí Si alcanzan a ver Se llama Redimensionar Y lo que va a hacer es Encoger El bloque Más o menos Al tamaño Que Nosotros necesitamos Que es Creo que 16x16 Depende Depende Que estén trabajando Mi textura 16x16 Si están trabajando Con una de 32 Póngale 32 O 64 Igual depende Le vamos a dar Dice escala Y como pueden ver Se encogió ahí Ahora vamos a seleccionarlo Y a pegarlo Encima de mi tierra Y listo Tenemos un nuevo bloque De tierra Igual Les digo Pueden Que más podemos hacer Por aquí Podemos girarlo Con esto Pueden ver aquí Podemos hacer que la tierra Este al revés Aunque no se para que Serviría algo así Pero bueno Cancelar Y como les digo Así fue como estuve Haciendo la textura No es Pues no es No es la gran cosa No es difícil El girasol Igual lo estuve haciendo Pixel a pixel Escogemos aquí Por ejemplo El tipo de pincel Déjenlo como está Para que tenga Un poquito más de detalle Y vamos a ver Me faltan aquí Herramientas Ventanas Diálogos impotrables Vamos a ver Me falta La pestaña de capas Y me falta Caja de herramientas Opciones de herramientas Diálogos impotables Opciones de herramientas ¿Dónde está? Aquí están Las opciones de herramientas Y vamos a ver Escogemos Por ejemplo El color Igual si queremos tomar Por ejemplo Me gustó el color De esta tierra Quiero que esta tierra Este color De esta tierra Tomamos lo que es Este Gotero Y seleccionamos Más o menos El color que nos guste El pixel que nos guste Seleccionamos ese café Vamos a coger la brocha Y vamos a darle Más o menos así Es como trabajé Pixel a pixel En la En la En la textura Y bueno Para pixeles más detallados Vamos a bajarlo a uno Y ahí es donde Si necesitamos Más zoom Y más precisión Por ejemplo Aquí con el girasol Les digo que estuve trabajando Pixel a pixel Usamos el lápiz Porque ese si es solo Y por ejemplo Si queremos que se haga más grande Vamos a agregar más Más hojitas Alrededor Obviamente Hace un poco Un poco exagerado Pero Es una idea Más o menos Así es como Como hice la El El girasol ¿No? Y vamos a ver Ampliación Al 200 Ok Pueden ver que aquí tenemos Tengo unas cosas de Pokecraft Algunas cosas de Paper O sea Convenían unas cosas Más otras cosas Que hice yo mismo Y así es como Más o menos lo hice Por ejemplo Tenemos aquí las calabazas Que son las que A esta calabaza Le modifique la cara Como pueden ver También fue Seleccionamos Con el gotero Este color Y luego con el lápiz Y luego le fui modificando Como pueden ver ahí Hay gente que le gusta Agregarle la carita Al creeper Igual si quieren Por así decirlo Borrar Seleccionamos esto Y seleccionamos otra vez El lápiz Y chequense Como va a borrar Este tipo de cosas Con Minecraft Casi siempre son Pixel a pixel Detalle a detalle Es algo tardado Yo sé Pero más o menos así Es como Como yo trabajé ¿No? A ver Esperen 100 Ahí está Aquí podemos ver Todos los diferentes Lo que les digo Si quieren Cambiar ciertas cosas Simplemente Se van A Al bloque Que quieren O a otra textura La copian Y la pegan aquí Y la mueven Como les acabo de mostrar Por ejemplo Este pasto No me gusta Vamos a sacar El pasto De ¿Dónde está? No lo veo Pasto de Spax Vamos a ver Está Al lado Del de nieve Aquí lo hicieron Gris Por alguna Extraña razón Pueden ver Que es este Pero está gris Y por ejemplo Si yo quiero Que mi textura También sea Ese mismo pasto Gris Vamos a seleccionarlo También Vamos a darle En editar Y copiar Y vamos a mi textura Y vamos a darle En editar Y pegar O control V Como ustedes prefieran Vamos a redimensionarlo Otra vez Con esta herramienta Y vamos a seleccionarlo Por aquí Más o menos Pero tienen que fijarse Que quede Bien, bien, bien Bien exacto Porque Porque si quedan Pedacitos sobrantes Se va a ver Horrible la textura Ella en En el juego aplicada Se van a ver Las rayitas que sobraron Créanme Me pasó mucho Con el pasto Que si no lo ponen Exactamente como es Las rayitas que se les pasen Este Se van a notar Entonces Tienen que tener Mucha, mucha, mucha Exactitud Y este A ver Vamos a Porque ese momento Otra vez Ahí está Tienen que tener Mucha exactitud Con eso Como les digo Es la misma idea Nada más copian Pegan bloques Y los que ustedes Quieran modificar Personalmente Les digo Por ejemplo Aquí yo modifique El carbón También Pixel a pixel Ustedes pueden ir agregando Por ejemplo Si quiero que el carbón Sea naranja Obviamente no Pero es un ejemplo Así es como yo trabajé Y bueno Eso es todo En cuanto a la textura Yo sé que Es mi primer tutorial No soy muy bueno Haciendo tutoriales Pero Esto fue como Así fue como Trabajé En los bloques ¿Ok? Pixel a pixel Una vez que termina Le dan En Exportar como Y vamos a darle En TGA Por acá está TGA 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 No lo veo Aquí está Esperen Aquí está Imagen targa TGA Le damos en Exportar Y va a exportar Este archivo Llamado Terrain Atlas Así lo dejan No le cambié el nombre Lo exportamos a la carpeta Donde quieren que Donde Donde ustedes estén trabajando Vamos en Exportar Y listo Y también lo voy a exportar Porque Pues no quiero guardar Esos cambios La verdad Una vez que lo exportan Va a estar aquí Dentro de La carpeta De assets Imágenes Y cuando lo exportan Aquí va a estar Aquí mismo lo exportan Le van a sobreescribir Y vamos a tener Lo que es el Terrain Atlas .tga Modificado Para que ustedes Chequen Si se modificó O no Simplemente lo vuelven a abrir Y van a ver Si ya está modificado O no Ahora Para cambiar Las armaduras Hay una carpeta Llamada Armor Dentro de la de assets Imágenes Armor Y aquí es donde están Todos los diferentes tipos De armadura Esto también Lo pueden abrir Con Gimp Y editarlo ahí O Si gustan Sacar las texturas De otra textura También están en la misma carpeta Y las copian aquí Y así es como van a Tener las armaduras De otra textura Si quieren editar Directamente Esto lo abrimos Con Gimp Aquí está Vamos a darle zoom Esta es la armadura De Cadena Como pueden ver Ustedes personalmente Pueden ir viendo Que les parece Si les cambian el color Si le agregan amuletos En medio Cosas así Por ejemplo Estas son las partes De la cabeza Y Esta también creo que es Parte de la cabeza Si de hecho No le hayo forma Esto Esta persona me gusta Mucho esta armadura Porque es la que menos Forma tiene Me gusta más la de sella Es la que tiene Como que la Forma más Específica Vamos a ver Por acá Acá está la de sella ¿Dónde está la de sella? Aquí está Aquí está la de sella Pueden ver que la de sella Tiene Estas son las partes De la cabeza Esto también Este es el casco Esto también va a la cabeza Esta es la cintura Y en si les digo Que Pueden tomar Esa textura Y editarla O copiarla De otra textura Para que ustedes Hagan su propio pack Que a ustedes les guste Y que más Tenemos por acá Lo que es En art Aquí es donde Están las pinturas Este archivo También lo editan Con Gimp Aquí como agregué Pinturas Es simple Simplemente Baje imágenes De Google Y las copié Y las pegué Con Gimp Como les mostré Ahorita Vamos a abrir Con Gimp Como pueden ver Ahí está Esta pintura Nunca nadie la encontró Curiosamente La de mi cara Creo que no Nadie la ha encontrado Ya les revelé El secreto Es la que les faltaba Y bueno Para Pegarle imágenes Que ustedes saquen De internet O cualquier tipo De imagen Simplemente La bajan Y le vamos a dar En editar Y le vamos a dar En pegar O simplemente Bueno Vamos a ver Que imagen Tomamos por aquí Por ejemplo Esta imagen La podemos abrir Dos veces Para mostrarles Un poco Más o menos Como Como lo hice La abrimos dos veces Para clonar pinturas Hacemos zoom En la pintura Que nos guste O en la imagen Que nos guste Con Gimp Todo lo tenemos Que abrir con Gimp Seleccionamos Con un cuadrito Con la selección De cuadrito Y seleccionamos La pintura Que nos guste Como pueden ver Ahí está Le vamos a dar En editar Y le vamos a En copiar Y luego ya Nos vamos a nuestra Pintura principal Donde estábamos Trabajando Y le vamos a dar En editar Y pegar Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se seleccionó Todo? A ver Otra vez ¿Por qué se selecciona Todo? No entiendo Bueno La idea es Que ustedes Pegan la pintura Con control V Y cuando la pegan A ver Ampliación Vamos a reducirlo Un poco Ok Aquí pegamos La pintura Del otro Texture Pack Como pueden ver Vamos a seleccionar El otro Otra vez Seleccionamos Esta Vamos ahora En editar Copiar Editar Pegar Ya tenemos Como que un Clone de la pintura Como pueden ver Y tienen que Fijarse Que las pinturas Quieren exactamente Dentro de los Cuadros rosas Por ejemplo Aquí reemplazar Estas O reemplazar Estas Cada pintura Chica Es de 4x4 Las pinturas Largas Es de No Las pinturas Largas Es de 4x2 Las chicas Es de 2x2 Las más grandes Acá están Pueden tomar Imágenes Y las abren Con Gimp Y la copian Y la pegan Aquí Estas imágenes Las saqué de Google Esta imagen Es mía La del cerdo Esta también Es mía Esta también Es mía Y estas son De Pokecraft Y así es como Como se editan Las pinturas Y lo mismo Les digo Terminan de editar Las pinturas Ponen las imágenes Que a ustedes les gustan Con mucho detalle Que no queden líneas En las orillas Cuando terminan Igual le dan Archivo Exportar como Y en el caso Las pinturas Las pinturas Tienen que estar En la carpeta Assets Images Art Ok Ahí Con el mismo nombre Con el que estaba Simplemente le damos En exportar Como se llama KZ.png Aquí no es como targa Aquí es como png Vamos a ver Donde están los png 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 Aquí está Como png Le damos en exportar Le voy a decir Que si quieren Reemplazar el contenido Si quieren reemplazar Lo van a reemplazar Yo no Porque no quiero Reemplazar la pintura Y listo Vamos a tener La nueva pintura Ahora Tenemos ya Lo que son Las pinturas Ok Tenemos aquí Lo que es La textura En la carpeta En ti Tenemos la nueva textura Del minecart Igual pueden sacar La otra textura O editar esta Como ustedes gusten Con gimp Ya les mostré Un poco como Con estas herramientas Y lo que tenemos Aquí es En environment Que es el medio ambiente Aquí es donde yo Aquí es donde Está la luna Y el sol Y las nubes Con las nubes No me metí Simplemente La luna La abrí con gimp También Y ya con gimp Fue donde Copié la luna De De gogle La bajé de gogle La copié Y la pegué aquí Como les digo La abrí con gimp La seleccioné Y le di copiar Y le di pegar Ok Y ya una vez Que la tuve aquí La tuve que girar ¿Por qué? Porque cuando salía Salía al revés Entonces la tuve que poner Así al revés Para que saliera al revés Como pueden ver Está al revés Y las diferentes fases De la luna Fue editando Pixel a pixel Y al final Queda así Ya cuando está llena Así Y con lo mismo Fue con el sol Tomé la imagen Que estaba Por defecto Del sol La de luna La de luna La de luna Se llama Moonface .png La de sol Se llama Zoom .png Tomé la imagen Del sol Que era un cuadrito Y le agregué El sol S Lo tuve que oscurecer Ambos los oscurecí Bastante ¿Por qué? Porque en minecraft Si ponen el sol Como es Nada más Amarillo Amarillo O si ponen la imagen Que gusten poner De sol La tienen que oscurecer Bastante Les voy a mostrar Como Tienen que oscurecer Bastante Porque en minecraft Se aclara Bastante Como el sol Brilla Pues con el brillo Si la dejaba Normal No se distinguía Nada más se veía Como una bola Amarilla Brillante No se le veían Los ojos Lo tuve que aclarar Un poco Para que se distinguieran Un poquito más Los ojos Y eso es Porque se oscure Y para oscurecerlo Pues simplemente Lo abrí Es una de las partes Más difíciles Porque si Lo guardé Muchas veces Hasta que por fin Se le veían los ojos Porque les digo Brillaba mucho En el juego Y no se le veían Los ojos Vamos a ver No vamos a ver Donde dice imagen Colores 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 Y brillo Y contraste Ahí fue donde Le bajé Pueden ver Cuando lo pone En minecraft Se ve más o menos así Entonces tienen que Oscurecerlo Lo suficiente Como para que En minecraft Se alcance a distinguir Y bueno Así fue como Cambié el sol Y la luna Y Que más La fuente La dejé igual No me metí con la fuente Igual pueden sacar La fuente De alguna Textura que les guste O ahorita La que tiene ahí Pero es bastante Así que no se lo recomiendo Aquí tenemos Lo que es la interfaz Y aquí Donde dice Background Es donde Están las imágenes Que ven cuando Abren la textura Al principio En si Tome cada imagen De hecho Tomé esta Y esta En la del final Me agregué a mí mismo Con Gimp Igual Copié y pegué La imagen Como les enseñé Ahorita Con las texturas Seleccioné Mi imagen Que tenía por ahí Guardada en el escritorio La copié Y la pegué Con Gimp Y bueno Quedó ahí Y la pegué aquí Para que se viera Como que estaba en el piso Este es el piso Y acá Reemplacé el sol Por Lion Gold Este es Lion Gold Y lo hice borrosito Para que se viera igual Que las demás imágenes Porque es como que El efecto que trae Desenfoque Desenfoqué el sol También para que se viera así Y pues se preguntarán ¿Por qué chingados Agregas esas lunas Y eso le van Son bromas internas Del Team Nexus De Whatsapp y eso Entonces Por eso Por eso fue Y todo lo demás Lo dejé igual Nada más Si quieren cambiar Lo que es el ¿Cómo se llama esa cosa? Cuando Cuando recién entra Al juego Donde debería ser Minecraft Yo puse MonsterDroid En lugar de Minecraft Tienen que editar La imagen que se llama Title Title PNG Lo abren con Gimp Y es la misma historia Lo que ustedes quieran Agregar O pegar Ahorita les voy a enseñar Más o menos Como agregué yo El texto Si quieren Por ejemplo Si no les gusta Lo de Minecraft O cualquier otra cosa Ustedes pueden crear Su propio logo Nada más Que quepa En este pequeño espacio Si no No se va a ver bien ¿Ok? Vamos a seleccionar El borrador Hasta de un píxel Vamos a agrandarlo Ahí está Vamos a borrar esto Y vamos a Poner un texto nuevo Con la fuente Minecraft Aquí está Ya la tengo instalada Voy a dejarles también La fuente de Minecraft En la descripción Voy a dejarles el link De Gimp De Gimp Y vamos a ver Que vamos a escribir Tamaño De 50 píxeles Y vamos a escribir Por ejemplo Monster Craft Ok Está muy grande Si no les gusta El tamaño Podemos simplemente Seleccionarlo Y bajarle el tamaño Hasta que quepa Por ahí Más o menos Una vez que terminamos Vamos a seleccionar El color Y vamos a moverlo Con esta herramienta Ahora se preguntarán ¿Cómo lo hiciste Para que tuviera El efecto 3D? Bueno Simple Vamos a usar Dos cosas Que es el degradado Tenemos aquí Esta herramienta Degradada Vamos a seleccionar Primero seleccionamos La capa Que dice Monster Craft Y vamos a darle Donde dice Alpha A selección Una vez que esté esto Vamos a hacer El efecto 3D Como pueden ver ahí Como que tiene Un brillito Así genial Tenemos diferentes Degradados No solamente ese Tenemos todos estos Degradados Para escoger Yo escojo El más simple Que es ese O este Ahí está Arrastran de arriba Hacia abajo Para que se vea Como que Si quieren cambiar El color El otro color Al que se transforme Que yo siempre hago Eso de que se transforme De azul a verde Vamos a hacerlo así Ok Ahí está Creo que ya la pinté Demasiado Ahí se ve muy verde Ahí está Y bueno Una vez que Vamos a ver Rehacer Ahí está Una vez que Por ejemplo Ya dijeron Que ya me gustó esto Vamos a seleccionar Ahí está Les gustó Como se vea así Una vez que tenemos Simplemente le damos En exportar como Y pues igual Como png Nombre Title En la carpeta Assets Images GUY Digo GUI Ahí la guardan Y una vez que la guarden Pues ya va a cambiar Aquí Obviamente yo la voy a bajar así Porque así me gustó Como se ve Pero igual La pueden guardar Y les va a quedar Así como la acabamos De mostrar aquí Y bueno Así es Así es como Como se cambia Lo del principio De cuando abren Minecraft ¿Ok? Y aquí en objeto Pues tenemos Nada más Lo que es el cofre Yo tomé el cofre De DocuCraft Que me encantó Y lo puse Igual podemos editarlo Con Gimp Como les digo Lo abrimos con Gimp Todo con Gimp Es un gran programa Súper recomendado Lo editamos con Gimp Si nos gustamos Podemos Vamos a bajar El tamaño del pincel Podemos A ver Vamos a bajarlo más Podemos no sé Pintarlo No sé Cualquier cosa Que se les ocurra Pueden ver Lo estoy destruyendo Y en realidad Lo pueden pintar ustedes Pixel a pixel Lo que les guste Les estoy mostrando Nada más rápido Porque ya Me estoy extendiendo mucho Y tenemos aquí El cofre doble Y el cofre normal Tenemos por acá Lo que es la carpeta Mob Esta carpeta es muy importante Porque aquí están los animales Y para la gente que tiene iOS Si cambian este archivo Este es su skin Para quien tenga iOS Ok Aquí Es el skin que se les pondrá Por defecto Con esta textura Que es el de Pokémon Y aquí tenemos lo que es La textura del pollo La vaca El creeper El puerco Y por ejemplo Si ustedes quieren agregar Sus skins O de internet Simplemente los bajan Y les ponen exactamente El mismo nombre Y los meten a esta carpeta Y borran los antiguos Y listo Así es como se reemplazan En el caso de Aquí está mi textura Que fue La cambié para reemplazar Al Pig zombie Tienen que poner Pig zombie Y ponen su skin Y serán Ustedes Los zombie pigman Y por ejemplo En los esqueletos Puse a lion gold Aquí está Es la textura De lion gold En los zombies Puse a drogamer pro Como pueden ver ahí Y en si Esto es más sencillo Porque esto lo pueden editar También en gimp Pueden editar las texturas O simplemente Bajarlas Y reemplazarlas Bajar Hay páginas como Minecraft skins.com O nova skins.com Donde están Todas las texturas De los diferentes Pokémons Y animales Y demás Y ahí nada más Las bajan Y las reemplazan Aquí no tienen que editar Tanto Simplemente las reemplazan Ok Y así es como yo Convertí los enemigos En nosotros Mucha gente Me preguntaba eso Y bueno De ahí en fuera Tenemos aquí Lo que es La brújula La pueden también Editar si gustan Yo no No me llama la atención Editarla Tenemos lo que es El fuego También lo pueden editar Si gustan Con gimp Lo guardan Y listo Tenemos aquí Algunos objetos Por ejemplo Esta Esta también Es muy útil Porque les enseñé Hace rato Como editar Los bloques Aquí es como Con esto Esto también Estas son las partículas Los corazones Y todo eso Lo pueden editar Pero Esto es muy importante Lo de items Vamos a abrir Con gimp Porque aquí es donde Trabajé en las espadas Y todo lo que les conté Pueden ver Pixel a pixel Modifique las manzanas Y todo eso Algunas cosas Las tomé De papercureout Como estas cosas Serían geniales Y las armas ¿Dónde están las armas? Aquí está el arco También lo modifique Pixel a pixel Tenemos las Aquí están las armas Por ejemplo Ustedes pueden tomar La pala Y por ejemplo Si no les gustó Mi gema Que le puse Pueden poner una gema verde Pueden Agrandar La La pala Incluso pueden hacer Una super mega pala Y Vamos a hacer Vamos a poner un contorno Porque se va a quedar Sin contorno Vamos a hacer Una super mega pala Como pueden ver Aquí se ve exageradísima Pero Se puede Traten también De no salirse De los límites El límite es como Hasta por aquí Si se salen Ya no se va a ver bien Esta Se ve fea Pero es más o menos Para darles una idea De De como Como se editan Las cosas Pixel a pixel Este Si quedó medio rara Si no les gustó algo Seleccionen el borrador Y Vamos a darle En borrar Exactamente Aquí Para que quede clara Y En borrar aquí Y aquí Y aquí Que todavía no le hallo Forma a esto Está medio extraño Les digo Si algo no les gustó Pueden modificarlo Pueden Incluso pueden Convertir la pala En un En una megabola gigante O sea Pueden hacer lo que quieran Con las herramientas De hecho no hay como que tanto Bueno Obviamente que esté en el límite Del cuadrito Pero Pueden hacer muchas cosas Por ejemplo Vamos a seleccionar esto Y vamos a convertir la pala En una megabola gigante Pueden ver Se ve horrible Ya sé Pero es un ejemplo Convertimos en una bola gigante Y ya nada más le damos Algo de detalle En las orillas Seleccionamos Con el gotero ¿Dónde está el gotero? Aquí Esto Y Ya nada más le damos Como que el detalle Por las orillas Y se va a ver horrible Yo sé Pero es un ejemplo Ustedes para que tenga más Como que textura Y eso pues Obviamente van a Van a ir Lo que es Ahorita yo no más Se los estoy mostrando A lo tonto Ustedes ya con calma Yo me tardé Les juro Como unas 2-3 horas Este Pixel a pixel Este Y pues Les digo También agregué los mangos Como pueden ver aquí Simplemente Tomé Este color Y lo puse En los mangos Se ve genial Podemos tomar también Si no nos gusta Queremos que el mango Sea como el material De la De la herramienta Vamos a hacer eso También Y les digo Así es como se editan Las espadas Por acá están Aquí están las asadas Vamos a ver Yo sé que ya me tarde mucho No me gusta tanto Tardarme Pero simplemente Tardando Aquí está la espada Basada en sin sella Pueden hacerlo como Skyrex Que antes agregaba sangre A las texturas Podemos agregar algo Similar a la sangre Algo así muy rojo Lo hacemos transparentoso Ponemos un poco De opacidad Para que sea un poco Opaco Ahí está Y por ejemplo Sería sangre Sangre y sangre Escurriendo en la espada Como pueden ver Más o menos Lo que Lo que hacía Skyrex Para que sus espadas Tuvieran sangre Y nada Una vez que lo guardan También le dan Se hace la misma cosa Exportar como El nombre Se lo dejan igual Items Opaque Punto png En assets Images Exportar Es decir que si quieren Reemplazar Le dan que si Y listo Acá hay que mencionar Que tienen que hacer Muchos respaldos De lo que vayan haciendo Por si la reigan Se equivocan Y quieren volver Y bueno Así es como se edita Cada cosa La cama Los arcos Podemos hacer Las flechas rojas O sea Ustedes también Tienen que fijarse Que se va Como que tiene reflejitos Con detalle Y no es Es más que nada De imaginación Y detalle Y con mucho tiempo Y mucha dedicación Por eso Les digo que tardé Tardé un poco En eso Cuando recién empecé Porque cambié Varias cosas Y algunas cosas Si las dejé De paper cut out Pero las cosas Que cambié Como el pasto Y algunos bloques Si tarda Porque tienes que estar Pixel a pixel A pixel Pero bueno Así es como se hace Por eso también No quise hacer Tutoriales en Android Porque en Android No O sea Se puede Pero vamos Que no queda bien Y van a cometer Muchos errores Y va a quedar Muy mala textura Entonces Por eso yo decía Y bueno Creo que eso es todo Por este video Una vez que exportan Todo Terminan todo Su relajo Así ya que Terminaron de guardar Todo lo que les dije Cada pedazo De la textura Que son Armaduras Las pinturas Las entidades El ambiente La fuente La interfaz Los objetos Los mobs Los demás objetos Que son los que ven En el menú Estos son los objetos Que tienen que editar Una vez que tienen Todo eso editado Nos regresamos Otra vez A la carpeta Assets Y La añadimos Al archivo Con Winrad Le vamos a dar Nese zip Y le vamos a poner El nombre Textura O el nombre Que le quieran poner Y como pueden ver Ahí ya Winrad Está haciendo Lo que es La compresión De la textura Y por ejemplo Aquí está La abrimos Y es una textura Y todo lo que ustedes Trabajaron y modificaron Ya va a estar ahí adentro Y listo Ya nada más La comparten La suben a Mediafire La envían por Bluetooth No sé Como ustedes vean Y así es como Se hacen las texturas Así es como Hice la textura No es un tutorial Tan completo Como yo esperaba Porque No es mucho Lo que se tiene que hacer En sí Después si quieren Necesitar Treniendo tutoriales De Gimp Para hacer miniaturas Que son las que Para que Lo he usado Últimamente Y pues En sí es todo La verdad que Es algo sencillo Pero que requiere Mucha dedicación Y estar Así que Tomando colores Este Pixel a pixel Es toda una Toda una Hazaña Y entonces Por ejemplo Si a quien nos gusta Este pasto Vamos a cambiarlo Cosas así O sea La verdad que Si requiere Mucha 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 Dedicación Y que estén Ustedes Pixel a pixel A pixel A pixel Entonces Imagínense Es 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 complicadillo Pero cuando le agarran La onda Es fácil Créanme Nada más es Estar editando Pixel a pixel Hasta que a ustedes Les guste La imagen Es como colorear Más o menos Es como colorear En un libro Pero Pixel a pixel Y así es Como se trabaja Espero les haya gustado Y cualquier duda No olviden que Voy a estar En el siguiente Comentarios Y pues igual Si gustan Puedo traer más Tutoriales De hecho Voy a traer un tutorial Ahorita que me acuerdo Para 0.9.0 ¿Por qué? Porque en esa versión Va a cambiar Todo el sistema Otra vez Entonces O sea Las texturas Van a volver a cambiar Entonces voy a tener que traer Otro tutorial Para explicarles Cómo van las texturas Ahí Y qué archivos Hay que modificar Ahí ¿Ok? Y más o menos así Lo que les acabo de explicar Es Ahora sí que es Cómo se edita Y cómo se hace Todo esto ¿No? Ya Más adelante Estaré trayendo Más tutoriales Más completos Y dependiendo De qué cambie Y todo esto Y pues si les gustó Lo de mi comentario Es suscribirse Que ya tengo mucho tiempo Volando Y ya me cansé Y pues en serio Cualquier duda Las gracias en los comentarios Nos vemos en el siguiente video Y Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.